Bueno, Bruno Gagliese, técnico de Atlético Zampacho. Primero que nada, Bruno, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo está Atlético Zampacho? ¿Qué resumen pueden hacer de lo que ha basado en estas últimas ocho fechas? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Estamos en un momento, si bien en el numérico no es malo, porque estamos en 11 puntos, estamos en el lote de la mitad hacia arriba, donde estamos todos muy parejos, salvo por ahí el puntero que se cortó, el resto estamos separados en seis puntos, estamos como ocho equipos en seis puntos, donde vos ganas dos partidos y pasas de estar séptimo a estar segundo, tercero. Entonces, desde lo numérico no estamos tan insatisfechos, hemos engrosado un poco el promedio, que era una de las primicias que necesitábamos, engrosar el promedio, porque la verdad es que habíamos arrancado en una situación complicada. Pero sí, en el juego estamos por ahí un poquito disconforme, porque no estamos encontrando la regularidad o la continuidad de juego que necesitamos. ¿Cuál es la modalidad de juego que a vos te caracteriza dentro de lo que has tenido en etapas anteriores, que quizás no lo puede cumplir Atlético Sampacho? Nos está faltando un poco el juego total, como quien se dice, que todos defendamos y todos atacamos. Estamos defendiendo bien, porque vos fijate debemos ser uno de los equipos con menos goles en contra, hace tres partidos que no nos convierten, pero nos está faltando a la hora de atacar, y obviamente que no es solamente delantero, sino el funcionamiento colectivo nos está haciendo que seamos lo suficientemente agresivos para mirar el arco rival. Y en cuanto a la interna del equipo, del plantel, ¿cómo ves que están los ánimos del equipo? ¿Cuál es el ambiente que se respira? El ambiente es un ambiente normal, por ahí de frustración, de enojo, porque hay algunos partidos que los podríamos haber resolvido favorables, estaríamos hablando de otras realidades, hemos ahorrado dos penales, en circunstancias partidas donde podríamos haber ganado si convertíamos. Entonces está ese fastidio de decir, necesitábamos algún puntito más o merecíamos algún punto más, y estaríamos en otra situación numérica un poquito más alta. Pero en general, el ambiente es bueno, es óptimo, los chicos se entregan al 100% y entrenan de la mejor manera. Bruno, y en cuanto a tu llegada a Atlético Zambacho y hasta esta altura, ¿cuál es la evolución que has visto desde tu comienzo hasta el día de hoy? No, la evolución es esa, ser un poquito más compacto, por ahí el equipo anteriormente nosotros lo habíamos visto, o al inicio de la pretemporada, notábamos como que quedábamos medio partido, defenso por un lado, en medio, y los delanteros muy al lado. Hemos logrado esa mancomunión defensiva, y por momentos lo hemos logrado ofensivamente, y no hemos impuesto, y hemos jugado un buen fútbol. Lo que nos está faltando es esa mancomunión defensiva-ofensiva, que sea un poquito más sostenida en el tiempo, durante el partido, y en el mayor lapso de partidos posible. Bruno, y por otro lado, ya metiéndonos dentro de lo que es tu pensamiento y tus sensaciones, ¿cómo estás en cuanto a lo anímico? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que te establece en Atlético de San Pacho? ¿Y también cuáles son los objetivos a mediano plazo? Nuestro objetivo, cuando decidieron que nos vinieron a buscar, obviamente fue tratar de engrosar el promedio, porque en los últimos años por ahí el promedio había decaído, entonces lo importante era engrosar el promedio y tratar de pelear lo más arriba que se pueda. Hoy estamos en una situación ahí que no estamos ni para pelear bien arriba, siendo candidatos, por ahí por el funcionamiento, como te digo, sino numérico, pero nos está faltando eso. El trabajo a corto plazo es seguir engrosando el promedio y tratar de encontrar rápido el funcionamiento que nos haga ganar más partidos. Y por último, ¿cuál sería para vos el rendimiento, por decir perfecto, que podría tener Atlético de San Pacho de acá hasta el final del campeonato? Sí, nosotros tuvimos un rendimiento muy bueno el primer tiempo con Independiente de Dolores, que lo terminamos ganando 3-1, todo el partido con Renato, que lo terminamos ganando bien, 4-0. Por momento, en el primer partido con Lugardi, funcionamos muy bien, por ahí nos faltó un poquito más de agresividad, pero funcionamos muy bien, generamos situaciones, defendimos bien. Y hemos tenido buenos lapsos contra los partidos que perdimos con Estudiantes. El primer tiempo se jugó muy igual, después nos convierte un gol sobre el último, y lo fuimos a buscar y tuvimos nuestras chances. La verdad es que el equipo se ha comportado de buena manera, por ahí en estos últimos dos partidos, no nos faltó eso que te estoy diciendo, de ser un poquito más agresivo. Entonces, es tratar de encontrar esa identidad y convencimiento para poder mantener esos rendimientos que te mencioné recién. Bueno Bruno, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimos éxitos en este campeonato y en lo que se viene para Atlético de San Pacho. Dale, muchas gracias a vos.